Tutorial número 13 sobre cómo desarrollar un tema en Wordpress para el código Facilito.com Tenemos esta hoja de estilos por un lado Como pueden ver Un archivo que se llama master.css Y por el otro lado, esta sentencia en el style.css Que llama a la hoja de estilos Arroba import URL, nombre de la hoja de estilos entre comillas Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a importar un reset El famoso reset.css de Eric Meyer Para lo cual nos vamos a dirigir a la página Y lo vamos a descargar Lo vamos a guardar directamente en el directorio de nuestro tema Acuérdense que todos estos archivos los voy a poner al alcance de todos en algún lado Intentaremos que sea github Y lo vamos a importar con la misma sentencia Arroba import URL Fijense que si ahora Yo refresco la página La cosa toma otro color Bien, se podrían haber puesto los estilos Los estilos no hace falta que estén en un archivo externo Esto lo hago por comodidad O sea, todos los estilos podrían estar directamente puestos en un archivo style.css Pero creo que es mejor trabajarlo así Y todas las clases que estoy marcando ahora Son clases predefinidas de Wordpress Esto significa que son clases que Wordpress ya reconoce Porque son propias del CMS En el codex Fijense En la sección Wordpress Clases generadas Que dice Aligen1 AligenCenter Right Left Sirven para alinear las imágenes Las imágenes con respecto al texto Y demás Bueno, acá lo que hicimos fue Básicamente también poner En el CSS Los nombres de las clases Y los id que estamos usando En los archivos Container por un lado Group por el otro Nada del otro mundo A container le dimos un margen de cero automático Alineamos todo el texto a la izquierda Y le dimos un ancho del 70% Para que no haya problemas Con las diferentes resoluciones de pantalla Lo mismo para la columna izquierda Lo mismo para la columna izquierda y la columna derecha Que todavía no están Y lo mismo para la clase group Que lo puse Que lo muestre como bloque Alto de cero Y demás En realidad Lo más importante Que quería mostrarles es Las clases generadas de De Wordpress Que es lo que tienen que generar Porque es lo que siempre da más problema Porque por ahí Uno trabaja el CSS Del diseño De manera perfecta Pero Se va a encontrar Con que las imágenes De los posts No salen alineadas Y bueno Este... Hay que saber como hacer Y bueno Para eso están las clases Predefinidas de Wordpress Porque después uno con el CSS Hace lo que quiere Eso Es lo importante Lo que quería que sepan O sea La parte de... O sea De la magia del diseño Digamos Es... También El trabajo con el CSS Ya queda Mucho criterio del diseñador Pero bueno Nos vemos en el próximo video Acuérdense que el Código Facilito Está en las redes sociales Les habla Gonzalo Caminos Chau chau